Mariana canta el tango como ninguna y en cada verso pone Su corazón cayuso del surio, su voz perfuma Mariana tiene pena, levanto neón, tal vez haya en la infancia Su hostia alondra como ese tono oscuro del callejón O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste Con el alcohol Mariana canta el tango con voz de sombra Mariana tiene pena, levanto neón Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarguen la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor y una pena Solo sé que al rumor de tus tangos, ma nena Te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros como el olvido Tus labios apretados como el rincón Tus manos, los palomas que sienten frío Tus venas tienen sangre Te abandoné, buscamos son criaturas Abandonadas que cruzan por el barro del callejón Cuando todas las muertes están cerradas Y ladran los fantasmas la canción Mariana canta el tango con voz quebrada Mariana tiene pena, levanto neón Muy bien, señoras y señores Gracias, señoras y señores